Amigos, solo hay una cosa más perniciosa para la juventud que la droga o la TDP. El Twitter con sus flashtags, sus jakstags, el Twitter con sus flex... ¿Cómo se dice Dani Mateo? Hashtags. Hashtags. Jesús. Bueno, hoy es un día... No lo celebréis tanto que no salimos de aquí. Hoy es un día importante para este programa. Hoy estrenamos una nueva y romped una sección en la que cada día elegiremos a un personaje público e intentaremos conocerlo a través de sus tuits. Eso sí, probablemente dure solo una semana, pues lo mismo que el contrato del guionista a quien la escribe. Aquí comienza... ¿Cómo somos? Sin tuits no soy nada. Aquí todo el día pariendo, pariendo. Bueno, en esta sección vamos a analizar los tuits de aquellos que se pasan más tiempo en Twitter que en la vida real. Para los adolescentes que nos estáis viendo, la vida real es eso que hacen los que no tienen smartphone. ¿Vale? Bueno. Hoy hemos elegido a uno de los tuiteros más guapos. El controlador aéreo César Cabo. Que, recordemos... Ahí le tenemos. ¿Le veis? Guapo, ¿eh? Lo tapo porque es más guapo que yo. Bueno. Recordemos, fue portador del colectivo durante la huelga de controladores. César es un hombre lleno de contradicciones. Es guapo y, a pesar de ello, tiene Twitter. Durante la huelga salía muchísimo en la tele, casi la mitad de lo que sale ahora Urdangarín. Pero no es oro todo lo que reluce. Si analizamos sus tuits de la última semana, podríamos dividirlo en tres tipos. Política, cultura y filosofía. Vamos por el primer bloque. Política. Dice así. Sin desaparecer, ETA no debe cambiar la política antiderrorista del gobierno. Esperemos que los mayas acierten aquí y en 2012 veamos su fin. Bueno, lo bueno del apocalipsis. Que se acaba la ETA. Lo malo es que también se acaba, pues, todo lo demás. Ahí será cuando los buenos vayan al cielo y los malos a la T4. Siguiente. Dice así. Los patinadores deberíamos hacer un lobby de presión en Madrid y convencer a la alcaldesa para que nos deje rodar libremente. Bueno, es un buen plan. Pero es muy difícil que te tomen en serio si vas en patines. Mucho. Vamos a hacer una prueba empírica, ya veréis. Esto es un oso. Acojona, ¿verdad? Bien, ponle patines. ¿Eh? Acojonante. Acojonante, pero en otro sentido completamente distinto. El otro te puede destrozar con sus garras y a este, pues, si se te pone chulo, lo empuga ahí a la mierda, ¿sabes? Además, muchos patinadores juntos no son un lobby. Muchos patinadores juntos son un equipo de hockey. Vamos con el siguiente bloque, cultura. Las series de televisión se han convertido en el método más eficaz para normalizar e integrar a colectivos. Negros, gays, hispanos, ¡bravo! Si eso fuese cierto, los controladores no harían huelga, grabarían una serie de televisión. ¡Qué tontería! Olvidar esto que acabo de decir porque es imposible hacer una serie con controladores. No habría presupuesto. Ganan más que los actores de Hollywood. En fin, y vamos ya para acabar con otro tuit de César Cabo, también conocido como el controlador guapo. En este caso, una cita cultural. Buenas noches. Hoy me acuesto con Murakami. A ver este japonés, ¿qué tal? ¿Pronto más y mejor? Sí, Murakami pensaba que César se iba a acostar con él, pero en realidad solo iba a leerse su libro. Menudo cabreo se pilló el japonés. En fin, y llegamos ya a la mejor parte, la parte de la filosofía. Y es que el César Cabo reflexivo es igual de guapo que el normal y encima suelta perlas, como esta. Sales por la noche, bares repletos de personas que se miran de soslayo, pero apenas se hablan. What's the point? Misterios de la noche. Error. Para mí el auténtico misterio de la noche es por qué siempre hay más cola en los baños de las tías si entran de tres en tres. What's the point? What's the point? Y por fin vamos con el último y más inspirado tuit, creo yo, de César Cabo. Es este. La utopía existe, está en nuestras cabezas, solo tenemos que dar el paso para plasmarla en el día a día. Con ese pico de oro no me extraña que se lo quisiera beneficiar Murakami. Bien, amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Una cosa buena y otra mala. La buena es que por lo menos hay un tío bueno en Twitter. La mala es que en Twitter César Cabo no hace huelga. Es la clara de mis dudas y además me regala pan de molde. Pero cuando no entiendo cómo funciona el móvil, llamo a Dani Mateo, así que voy a aquella mesa a ver qué me encuentro. Así por azar. ¡Oh! Hablando del rey de Roma, un fuerte aplauso para Dani Mateo. ¡Qué casualidad! Maravilloso mundo de la ficción. Cuéntanos, Dani, ¿qué hay de nuevo en el apasionante mundo de los apps? Venga, sin escupir, hombre, por favor. No sé hacerlo. Tendría que decir apps, así, no me sale. Bien, antes de nada, pongamos la cabecera de la sección que nos ha costado un dinerete. Bienvenidos a 7Apps, la sección en la que, como su propio nombre indica, analizamos seis aplicaciones de smartphone. ¿Recuerdan al toro ratón? Pues ya tiene su propia app, que se llama... ¡Oh, sorpresa! ¡Toro ratón! Se trata de un original juego en el que, como podéis ver, en estas imágenes, el objetivo es cornear cuantos más seres humanos mejor. Esta aplicación, bueno, lo está petando entre miuras, entre vitorinos y entre los novios de Paris Hilton. Bueno, Dani, si quisiera perseguir gente por una plaza, me haría mozo de escuadra. Bien, y ahora, por favor, responde a la pregunta que se hace todo lo que se compra un smartphone. ¿Cómo se pilla cacho con esto? La verdad es que las aplicaciones para ligar son tantas como ganas tenemos los usuarios. Me he permitido hacer un top ten con las cinco mejores, todas absolutamente reales. En el número uno de nuestro top ten de cinco tenemos a Sexulator. Sexulator, mezcla de sex y calculator. Una aplicación, bueno, bueno, utilísima que sirve para llevar la cuenta de las veces que un usuario tiene relaciones sexuales. A la semana o al mes. ¿Y funciona bien? Pues no sé, ya te contaré el año que viene. Aunque si os queréis ahorrar el dinero, os contaré un secreto. Si tenéis pareja estable, un calendario de toda la vida os vale. Los días de sexo ya vienen señalados en rojo. Son domingos y festivos. Pues yo tengo calendario, pero pareja no. Pero no me importa porque el calendario es el Pirelli, así que tengo sexo todos los días. Bien, queridos amigos, esto es tan hilarante que vamos a hacer una pequeña pausa para que nos descanse el diafragma. Enseguida volvemos. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Aquí seguimos al intermedio. Estoy aquí acompañado de Dani y Mateo repasando algunas de las aplicaciones para ligar que más éxito tienen. ¿No es así, Dani y Mateo? Bueno, sí, sí, las que más éxito tienen. En el supuesto caso de que no tengáis pareja, que esto pasa, esto pasa aunque no lo creáis, hay algo que os puede ayudar. El Grinder. El Grinder. Grinder. Ya lo he visto y no es tan bueno. Al final el bicho verde se nos roba las navidades. Eso es el Grinch. El Grinch. Grinder. Grinder es una aplicación de la que ya hemos hablado en el programa que te permite encontrar gente cercana con ganas de ligar en el entorno gay. Es decir, todos. Además, os adelantamos, que esto sigue de exclusiva, que Grinder va a sacar en breve una versión para heteros. Sí, traerá novedades, pero no se distinguerá mucho de la versión gay, porque los dos estarán, bueno, pues llenos de tíos. Bien, supongamos que hemos tenido éxito en Grinder y que además nuestro objetivo es del sexo adecuado. Lo normal es que no sepamos cómo entrar, pero para eso tenemos otra aplicación. Pocket Women. Women. Yeah. Que te sugiere una serie de frases para romper el hielo y así ayudarte a ligar. Bien, os pongo un ejemplo real. Atención, ¿eh? Esto viene en el... Tienes algo en el pecho. Mis ojos. Lo que toda la vida se ha llamado el amigo borracho. De momento solo existe versión en inglés, pero ya han encargado la traducción española al sindicato de albañiles. De acuerdo, imaginemos que la cosa pinta bien, pero que nos falla la logística. Es decir, que no tenemos preservativos. No pasa nada. Con la aplicación New York Condom podemos encontrar la máquina expendedora de condones más cercana. Solo tiene un pequeñísimo defecto. Te encuentra la más cercana en Nueva York. Claro, lo cual es un pequeño problema, ¿no? ¿Te parece? En absoluto. Yo si sé que voy a pillar, soy capaz de ir nadando como David Meca. Eso sí. Bien, de todas formas, gracias. De todas formas, a los españoles no nos hace falta. Todos llevamos un condón en la cartera y se renueva como el DNI cada cinco años. Bien, sigamos imaginando que todo ha ido bien. Llevamos condones, estamos acompañados y en la cama. Dani, estamos imaginando tanto que esto más que humo parece ciencia ficción. O mejor dicho, sexo ficción, que por otro lado es lo único que practico. Tranquilo, que ya queda poco. Con 3D Kama Sutra tienes acceso a las más impactantes y estimulantes posturas del Kama Sutra. Esto, amigos, es completamente real. Tienes la de la liebre, la de la yegua, la del lefante. Solo falta la del toro ratón. Yo me fío de los indios en materia de sexo. Se nota que practican mucho, son más de mil millones. Hombre, si lo piensas, si lo piensas, ahora mismo seguro que hay alguien en Bombay buscando con el grinder. Bueno. ¿Qué dices? ¿Para qué? Si de mil millones alguien tiene que querer, ¿no? Muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Ese aplauso que sirve también para despedir a Sandra Sabatés. Gracias, como no, a Dani Mateo, que tengo aquí a mi gana. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos ahora con un nuevo capítulo de Vigilados. Persons of Interest. Nosotros volvemos mañana con más, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí, en el intermedio. Gracias. Gracias.